En apenas dos meses el Gobierno Central ha cometido una de las obras de emergencia que la Dirección General de Carreteras planificó para la provincia de Almería. Entre ellas se ha actuado en esta vía de acceso que cada día es utilizada por cerca de 2.000 trabajadores que acuden a la empresa Vega Cañada. El alcalde de la ciudad Ramón Fernández Pacheco y el subdelegado de gobierno Andrés García Lorca han comprobado la finalización de los trabajos que impedirá a través de una nueva canalización la acumulación de agua en esta vía que solía inundarse cada vez que llovía de forma intensa. Desde luego tiene buena pinta, creo que ha sido una inversión bien realizada y como digo para eso estamos, para intentar solucionar los problemas de la gente y que esas 2.000 personas que antes se veían afectadas por esta rambla ven solucionados su problema. Así que agradecido y felicitar a la subdelegación, a la Vega Cañada y a todos los agricultores que se van a beneficiar de la misma. Pues la obra se ha ido haciendo. Fortunadamente se ha podido hacer una obra con calidad que permita durante mucho tiempo que esta zona pueda circularse bien, sin riesgo, a pesar de que es una vía de servicio. Y bueno, sobre todo lo más importante, que le hemos dado servicio a los agricultores y aparte del servicio le hemos conferido seguridad en vial, en la circulación. Ya también ese camino alternativo que ayudó a poder realizar esta obra en un tiempo bastante récord y con poca incomodidad porque el hecho de hacer un camino alternativo hizo que no hubiese incomodidad en el trabajo y se pudo realizar regularmente. Se trataba de una demanda de los trabajadores de Vega Cañada y usuarios de la zona que había sido recogida por el ayuntamiento y que finalmente ha sido ejecutada por el gobierno central.